Resulta que ha empezado una guerra entre dos programas de la misma cadena. Tino, ¿qué? Tino, 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 ¿qué haces? Ambientar un poquito esta noticia. Vale, pues no, pues no, no, no ambientes nada. Y ya está. Gracias. Bien, decía que ha empezado que en Antena 3, en los pasillos de Antena 3 debe haber una... ¡Que no ambientes! Debe haber una especie de virus o... Además, si estás aquí, ¿por qué sonaba...? Te reto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces? Que te reto. ¿Cómo que me retas? ¡Que te calles! Sí, para ya. Que te reto. ¿Cómo que me retas? Sí, porque estoy harto ya que siempre te metas con las músicas que pongo, que si las pongo, que si no las pongo, que qué pasa ya. Lo único como se puede solucionar esto, ¿sabes cómo es? No. Retándote. Te reto un duelo. ¿Un duelo de qué? Un duelo de músicas. Eso es un cachorrito. ¿Qué es un duelo de músicas? ¿Un duelo de músicas? Sí, ¿qué es un duelo de músicas? ¿Qué es lo que es un duelo de músicas? Vente para acá. ¿Un duelo de músicas? Vente para acá. ¿Qué es esto? Bienvenidos al duelo de músicas. Junto a mí hay dos teclados que contienen exactamente los mismos sonidos. Yo tengo unas tarjetas en las que aparecerá la escena que tenéis que ambientar, ¿de acuerdo? El mejor de tres ganará el derecho a escoger los sonidos que quiera poner cuando quiera ponerlo, ¿vale? Que entren los asistentes de cada uno de los participantes, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy tu asistente. Venga, Ángel, puedes. Madre mía. Bueno, ¿estamos preparados? Sí. ¿Listos? Empieza la lucha. Vamos allá. ¡Ja! Guerra de espadas. Empieza Tino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correcto! ¡Turno de Ángel! ¡Te toca, Ángel! ¡Túmese, por favor! Vamos. ¡No, no, no! ¡Punto para Tino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Siguiente situación. ¿De acuerdo? Ahora es el turno de Ángel. Vamos a ver, aquí pone... No. ¡Carrera de caballos! ¡Empieza Tino de nuevo! ¡No, no, no, no! Mal, 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 mal. ¿Pero qué haces? Que yo no he sido casi el entoligado este. Ya, bueno, entoligado. Estate quieto. Mala suerte. Turno de Ángel. Vamos, cuando quieras, por favor. Piénsalo bien, ¿eh? Por favor. Piensa, piensa, piensa. Concéntrate. ¡Correcto! ¡Punto para Ángel! Toma. Bueno. Pues está claro, tenemos un empate a uno, así que el que acierte ahora se llevará el título de ganador, ¿vale? Vamos allá. Paseo agradable bajo el mar. Ángel. ¡Correcto! ¡Todo esto! ¡Supéralo! Muy bien. Tranquilo, no ha acabado la competición, por favor. Turno ahora para Tino. Recuerda, paseo agradable bajo el mar. Tu turno. Eso es lo que he hecho yo, eso es lo que he puesto yo, no, no, eso es lo que he puesto yo, eso es lo que he puesto yo. A ver. ¡Agradable, paseo agradable bajo el mar! ¡Impresionante! ¡Punto para Tino! ¡Tino! ¡Tino, a partir de ahora tiene el derecho a poner los sonidos que le dé la gana cuando le dé la gana. ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Vuelvan a sus puestos, vuelvan, vuelvan, vuelvan a sus puestos. Hasta mañana, turno, tú quédate. ¿Cómo ha ido? He perdido. Vaya. Va a ser terrible aguantar a Tino, así, en fin.